Los trabajadores en Bogotá tuvieron buenos motivos el pasado 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Como lo anunció el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, las iniciativas que adelanta la Bogotá humana para dignificar el trabajo han sido fuertes y diversas. Formalización del trabajo de los recicladores, de los conductores del sistema integrado de transporte y alcanzar un 56% de trabajo formal en la ciudad son solo algunas de las razones para conmemorar y celebrar el Día Internacional del Trabajo. Bogotá se congratula con el día más importante de la clase trabajadora, que es muy bueno que Bogotá cuente con una clase obrera como la que tiene, que participa, que reivindica sus derechos. Hoy es el primero de mayo, bien lo reitero, somos jóvenes trabajadores, estudiantes, cumplimos un rol en la sociedad. Hoy las izquierdas mundiales se pronuncian en el mundo, nosotros como antifascistas y como skinheads, cabezas rapadas, hacemos parte de un enorme caudal de gente que busca y lucha por las transformaciones, claramente lo hacemos desde nuestra postura política. Las autoridades destacaron que durante la jornada no se presentaron daños en inmuebles ni saqueos, sin embargo se registraron algunos enfrentamientos entre la policía y personas ajenas a la marcha. Al cierre de la jornada, las autoridades distritales realizaron un balance de 74 personas conducidas a la Unidad Permanente de Justicia, UPJ, por generar problemas de convivencia durante las movilizaciones o por posesión de papas bomba y botellas con líquidos combustibles. Igualmente, 14 menores fueron conducidos al centro transitorio para adolescentes. La Secretaría de Salud informó que atendieron 18 personas por heridas menores, entre ellos cuatro uniformados de la policía, un oficial y tres patrulleros. A pesar de esto, el balance global de la administración es positivo. Las marchas del Día del Trabajo finalizaron sin mayores contratiempos y la Alcaldía Mayor de Bogotá reafirmó su compromiso de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.